Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio con el Manchester United He estado mirando varias cosas antes de empezar este episodio, de los comentarios de episodios anteriores Y debería empezar con la inscripción de plantillas, me habéis dicho que sí, que haga lo de la inscripción de plantillas Vale, entonces solo vamos a poder utilizar 25 jugadores superiores a 21 años No tenemos problema, ¿vale? No tenemos problema porque podemos utilizar a los 22, digamos, titulares y suplentes Y después, pues entre Matic, Mata y Phil Jones, pues son 25, son 25 sin más Nos quedaríamos sin poder utilizar a Tom Heaton o a Lee Grant, ¿vale? El resto de reservas, digamos, son menores de 21 años, así que podríamos utilizarlos sin problemas Lo único que no vamos a poder utilizar es un tercer portero, pero bueno, ya subiríamos un tercer portero del filial O ni falta que hace, la verdad, es que con dos porteros tampoco es que haga falta ninguno más, ¿vale? Así que no es un problema para esta temporada el tema de la inscripción de plantillas y de dejar jugadores fuera Lo que sí es importante es que, claro, después de estos jugadores solo podríamos cambiar 5, si no me equivoco, 5 transferencias por temporada Eso sí es importante, pero por lo demás, chicos, está todo bien, digamos Eso por un lado, por otro Tema del filial, me habéis dicho, tienes un par de jugadores, me lo ha dicho Hevichon Tienes un par de jugadores que les pueden mirar un cambio de posición, así que vamos a mirarlo Porque tiene mucha razón, este jugador es lateral, pero tiene 28 de defensa y después tiene 62 de tiro No tiene sentido, este jugador no debería ser lateral, así que le vamos a cambiar la posición a extremo De hecho lo he comprobado ya y tarda tan solo 4 semanas Lo vamos a poner como extremo izquierdo, ¿vale? Para que juegue a pie cambiado Es que ese tío es extremo Es que este tío, es que no defensa Es que este no es lateral, si tiene 28 en defensa ¿Qué hace, no? ¿Qué hace de lateral? Este es uno de los cambios Y el otro es el de Hugo Cuevas De hecho, la subida de media que va a pegar este va a ser seguramente importante Hugo Cuevas también de extremo Bueno, incluso el anterior me ha dicho delantero A ver, un segundo Yo lo he visto de extremo, pero ojo delantero Ojo, se acabe costa como delantero centro Pues tarda prácticamente lo mismo Tarda prácticamente lo mismo Y a nivel defensivo es bastante malo Igual renta ponerlo de delantero A ver, vamos a echar un ojo a altura y tal 1,70 y 68 kilos Vale, vamos a dejarlo de extremo Vale, vamos a dejarlo de extremo, sí Y después Hugo Cuevas Que tiene buen regate Para ver el cambio a extremo A ver cómo sería Vale, MCO dos semanas Extremo cuatro semanas A ver, no tiene buenos atributos de pase De tiro, perdón Pero tiene buen regate El ritmo, bueno, pues ahí va No tiene muy buen pase Sí, más extremo que media punta, ¿no? O medio centro Sí, sí Vamos a hacerle también este cambio de posición a extremo, chicos Y nada, perdemos un lateral Un potencial lateral Para conseguir un extremo Y perdemos un potencial Centro de la pista Para conseguir otro extremo Pero bueno Es que realmente tienes que adaptarte A las características De estos jugadores Listo eso Escripción de plantilla Visto los juveniles Vamos a ver ahora El informe de los ojeadores Los informes de ojeadores, chicos Vamos a verlos Y a ver qué nos trae Por ejemplo Francisco Aníbal Por ejemplo Leao Parrella Creo que era Y por ejemplo Pues Fabio Martins El resto Estos son bastante flojitos Los vamos a dejar fuera Porque si no se nos llena El filial También tema entrenamientos Los he hecho todos, ¿vale? He hecho todos los entrenamientos que hay Y ya no habrá que hacer más entrenamientos Y Va a funcionar todo bien Y todo correcto Y Y yo que me alegro Vamos a ver Este último Que es el de los ingleses Creo que no estoy llenando Ah, pues sí Sí estoy llenando Pensaba que no había llenado El filial Vale, pues sí He llenado el filial Tampoco son demasiado buenos Estos que están aquí fuera Aunque también te digo Acabo de ver uno De potencial máximo 65 Bueno, claro Lo siento mucho Tú te vas fuera Tu máximo 71 Vas fuera Tú máximo 69 Te vas fuera Tú máximo 66 Te vas fuera Estos son casi todos De los que había ya, ¿eh? De los que había ya Y tú máximo 76 También te vas fuera Vale, estos son de los que había ya, ¿eh? De antes Pues fichamos a este Y estos en 80 En 80 máximo Tienen buena media Tienen buena media Los voy a fichar a los dos Porque tienen buena media Igual después no me interesan Pero Los voy a fichar que tienen buena media A ver Igual han llegado aquí mal Aaron Herbert Creo que en este Era uno Y este es otro Lo normal es que bajen ese potencial Y los acabo echando Pero de momento Lo vamos a dejar ahí Vale, chicos Visto eso He hecho los entrenamientos Estamos a 1 de agosto Y creo que es momento De comenzar La Premier League De comenzar La temporada Nos enfrentamos a Leeds United En la jornada inaugural Y a partir de ahí Chicos Pues varios partidos De Premier League Tendremos la Champions Contra el Villarreal Debutamos Tendremos también Un partido de Premier League Contra West Ham Está por ahí también La Atalanta Hay cositas Hay cositas Hay cositas Para este episodio Y también hay informes finales Que bueno Sin más Sin más Los voy poniendo entre episodio Y episodio Para que vaya Para que vaya Viendo las medias De los diferentes jugadores Que podrían interesarnos En un futuro El tema de los jugadores Estos asiáticos También he leído comentarios Pero bueno De momento dejamos Esos comentarios ahí Aparcados Hasta que llegue El mercado de invierno Y podamos empezar A hacer fichajes Vale Hay rueda de prensa Previa a enfrentarnos A la Leeds Y previa a comenzar La Premier League Vamos a verla Nos preguntarán seguramente Si somos candidatos No se cual es la respuesta El excedente rendimiento De United En la pretemporada Ha emocionado Muchisimo a sus aficionados Joder Es la pretemporada Hay que estar tranquilos La pretemporada Está bien Para rodar al equipo Y tal Pero tranquilos Está capacitado el equipo Para ganar la liga Esta es la gran pregunta Yo creo que tenemos Un gran equipo Pero Es que hay grandes equipos Es que hay grandes equipos Con este equipo En la liga española Te digo yo Que ganamos la liga Pero aquí en la Premier Joder Es que está el City Es que está el Liverpool Es que está el Chelsea Que también tienen Grandes Grandes pantillas Eh Puff No lo sé Quiero pensar que sí Quiero pensar que sí Pero Pero no va a ser fácil Ni mucho menos Bueno Comenzamos contra Leeds Tenemos por allá Southampton Wolves Newcastle Villarreal West Ham United Villarreal Va a ser partido De simulación visual Uno de los más importantes De la Champions West Ham también Porque es un equipo Europeo Dentro de De los de la Premier League Eh Que veremos ¿No? Veremos esos Esos partidos Pero antes Vamos a debutar Contra el Leeds Aquí en la Premier Y en simulación rápida A ver El equipo físicamente Claro Está perfecto No hemos empezado La temporada No pueden estar mal Deberíamos ganar Digo yo Manchester United Leeds En Old Trafford Empezamos bien Con la simulación rápida Empezamos bien Con la simulación rápida Empate a uno Casi 60 de posesión Siete tiros Siete oportunidades de gol Y hemos marcado Uno en el 86 Cuatro para el Leeds Con gol de Harrison Empezamos Empezamos perfecto Vaya No No podíamos empezar mejor Chicos No podíamos empezar mejor Ah Bueno pues Pues nada Pues Ok Es lo que hay La simulación rápida Pues nos depara Estas Estas cosas Vale La simulación rápida Nos depara estas cosas Y Y hay que Hay que convivir con ello Hay que convivir con ello Porque la otra opción Es hacer todos los partidos De simulación visual Pero eso llevaría muchísimo tiempo Y Y sé que La mayoría no queréis eso Así que Bueno pues Tenemos que convivir Con que la simulación rápida Te hace Te hace estas cosas Te deja estos Estos detalles Nos enfrentamos ahora Al Southampton No sé No sé Voy a cambiar algo Físicamente están todo bien Han pasado una semana Vamos a poner a Fred Perfil más defensivo A ver si así A ver si así conseguimos Contener Baques rivales El Leeds nos ha generado Cuatro oportunidades Que eso no es bueno Y a ver con Fred Ahí en el centro de campo El resto repite Jugamos en San Mary's Stadium Contra el Southampton En la segunda jornada De la Premier League Y ganamos Ganamos por la mínima Pero ganamos Me vale Me vale He marcado Adams Para el Southampton Rashford y Cavani Para nosotros Tres oportunidades El Southampton Siete nosotros En ataque No tenemos ningún problema Siete oportunidades Contra el Leeds Siete oportunidades Contra el Southampton Pero en defensa Que nos generen Cuatro El Leeds Tres el Southampton Si me parece un problema Si me parece un problema Eso Pues va Hola entrenador ¿Qué tal? Bueno va todo sobre rodadas En el equipo Yo me siento en plena forma De hecho creo que nunca había Disfrutado tanto como a futbolistas Estoy muy contento aquí Así que he pensado Que podría ser un buen momento Para hablar de mi renovación ¿Qué le parece? Déjame ver el papeleo Eh No 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 pero a ver Hay que contestarle No podemos dejarle ahí Esperando Pero Pero no Vale Aquí en el informe final He visto algo de cambio de posición Vamos a echar un ojo Rápidamente a eso del cambio de posición De Dillon Jugue Bueno vamos a ver Vale Es este jugador De medio derecho A extremo izquierdo Vamos a aceptar Ese cambio de posición Sube dos puntos en media No está nada mal Y que suba El rendimiento defensivo Que suba El rendimiento defensivo Que quiero Quiero Jugadores que ocurren En todas las posiciones En ataque y en defensa Vale No se han cambiado Un partido de fecha No se si por Carabao Cup quizá Porque la Champions Estaba puesta Era por alguna de las copas No Efectivamente Efectivamente Aquí tenemos partido de copa De la Carabao Cup No Copa de la liga Y efectivamente Es contra el Swingdon Town Vale Ese partido a priori Es Es muy suplente Ese partido Es muy suplente Vale Más mensajes Muchos mensajes Posible cambio de posición De no se quien No se cuanto Vale Vamos a ver ahora Todo eso Y los informes finales De verdad tío Os los podéis ahorrar Estos mensajes En informes final Os los podéis ahorrar Fuera de mercado Os los podéis ahorrar Vale Aquí los cambios de posición Un nuevo Cuevas A extremo De medio centro 49 De 49 a 53 4 puntos No está nada mal No está nada mal Vamos a entrenarle El rendimiento ofensivo Ya que va a ser extremo Y el otro El otro es Sacobe Costa De lateral A extremo 44 a 60 16 puntos Ha subido Madre mía Joder Es que tiene buenos atributos De ataque No tenía buenos atributos De defensa De lateral Pero sí de ataque Y este Este tenía potencial alto ¿Verdad? Hablamos de un jugador De un jugador que tenía Podría llegar a 94 De potencial A ver Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh De 72 a 94 Eh De 72 a 94 Chicos Este no tiene nada mala pinta Español Bajito Metro 70 68 kilos Extremo izquierdo Lateral derecho Y lateral izquierdo Madre mía Incluso Incluso Ojo para mirarle ahí La media punta A ver la media punta ¿Cómo se te daría a ti La media punta? Porque tampoco Tampoco es rapidísimo No tiene muy buen pase Pero Yo creo que podría encajar ahí 39 semanas Bueno Podría encajar Podría encajar ¿Veis ahora que el cambio lateral 149 semanas 149 semanas Hace un segundo Bueno Hace menos un minuto Era lateral Ahora tarda 149 semanas En volver a serlo Es que este jugador No tiene sentido Como lateral Vale bueno Ya le echaremos un ojo A este cuando vaya evolucionando Ya veremos una subida Al primer equipo Y todo eso Chicos Partido contra el Wolverhampton Wanderers De momento De momento Las rotaciones Las podemos ahorrar Para después El parón de selecciones Que viene Que viene ahora ya Viene ya prácticamente Este parón de selecciones Voy a incluir a Gringwood En el banquillo Y creo que Nada más No voy a hacer ningún cambio En el once Jugamos contra el Wolverhampton Wanderers En el Molinex Stadium Y nada Pues Tercer partido De la Premier League Otra vez Como visitantes Y Y no sé Que nos va a deparar La simulación rápida Uh Victoria Vale Vale Victoria Por 0-1 Por la mínima Pero victoria De momento Resultados cortos Empate Primero partido Victoria Por la mínima Victoria Por la mínima De nuevo Ha marcado Rashford Importante Cero oportunidades De los Wolves Eso si me gusta Hemos generado un poco menos 5 tiros 5 oportunidades de gol Pero me gusta que Que no hayamos concedido Ni una sola oportunidad Eso si me gusta Eso si me gusta Pues primer parón 7 de 9 Y veo que hay bastantes equipos Que han sumado como mínimo 7 de 9 Tottenham 7 City 7 West Ham 7 Y hay al menos uno más Que ha sumado 7 mínimo De mínimo Y 9 máximo Vale Pues eso es lo que nos separa Este primer tramito Este primer tramito Antes del parón De selecciones Podría haber ido mejor Hombre Si hubiésemos ganado Al Al Leeds Habría ido mejor Es así Pero bueno Creo que no está mal del todo Aaron Herbert Que tenía máximo 80 Ha bajado a 74 Adiós Hugo Cuevas Se ha caído Hugo Cuevas Al que le acabamos De cambiar la posición De medio centro A extremo Se ha caído a 77 Adiós Este también se ha caído Iwan Archer Andrés Expósito También se ha caído Harrison Leeds También se ha caído Vale Son así un poco Todos los que se han caído Tatsui Takeda Pues está a punto de caerse Pero Mientras haya espacio Voy a mantenerlo Pero está a punto de caerse Es que estos de 81 máximo Al final le acaban tirando la baja Entonces Lo suyo es pillar solo De 80 Y largos 88 89 Es lo suyo Porque Este 86 Se va a caer un poco seguramente Y estos de 84 Y 83 Se van a acabar cayendo Así que Ni los voy a fichar Ni los voy a fichar Porque se van a acabar cayendo Y queda uno Vale Este 94 Veis 94 92 Estos son los potenciales buenos ¿Por qué? Porque si se acaban cayendo Al menos eran 80 y pico 80 y largos Me queda hueco para uno Bueno, o hay que generar hueco para uno 81 máximo Takeda Pues Takeda Vas a ser tú el damnificado El japonés Adiós Y le hacemos hueco A Jason Scott Vale Listo De momento este tema filial Queda un mes Queda un mes Vale, será el último Ya lo tenemos en el filial lleno Pero Echaremos un ojo por supuesto A ese A ese último informe Que tendrá que llegar Hay partido contra el Newcastle United Y después el Villarreal Vale Pues vamos a ver como vuelven los jugadores del parón Que veo alguno cansado Veo alguno cansado Vamos a tener que hacer cambios aquí Sí, vamos a tener que hacer cambios aquí Vamos a dar entrada A Greenwood en principio Vamos a dar entrada A Scott McTominay Y a Víctor Lindelof Van a ser Van a ser los cambios para este partido Estaban cansados por ahí Por el sector derecho El resto El resto están bastante bien El resto están bastante bien Pues chicos Esos son los cambios para este partido Contra el Newcastle United Otro equipo que juega Contra el FC5 Igual con los Wolves Simulación rápida Con estos tres cambios Y ya sabéis que cuando cambias cosas Pueden pasar cosas raras En la simulación Y Y no Y no pasan Sino que Todo lo contrario Joder Ha sido el mejor partido hasta el momento 3 a 0 Con goles de Van de Beek De Juan Bisac De Bruno Fernández 6 oportunidades 2 para el Newcastle 3 a 0 3 puntitos Y a seguir Y a seguir chicos Y a seguir Vale, vale, vale No está nada mal No está nada mal Uy Hola Buenas tardes Os preguntaréis por qué Pongo la pantalla completa Es porque hay una cinemática De la UEFA Champions League Que tiene copyright en Youtube Así que Bueno En vez de hacer un corte Como son apenas unos segundos Cambiamos así de escena Y no ha pasado nada Bruno ¿Qué pasa con Bruno? ¿Qué ha completado ya Bruno? Vale Esto en principio Indica Suele indicar Que está al máximo De su potencial Que después está al potencial dinámico Y es posible que siga subiendo Pero en principio En el potencial estándar Ha llegado al máximo De su potencial estándar Pero bueno Con el dinámico Acabará subiendo Dadlo por hecho El Manchester United Puede confiar en Cristiano Ronaldo Pues tampoco ha tenido Cristiano El mejor inicio No ha tenido el mejor inicio Pero vale Dos mensajes Posibles trabajos en selecciones Y últimamente estoy en una forma Bastante buena Pues muchas gracias Scott McTominay Ha jugado un partido Al menos como titular Pero Bien Bien Pues chicos Yo creo que vamos a ver el partido de Villarreal Sí Me apetece Me apetece que veamos el partido de Villarreal Y será lo último que hagamos hoy ¿Crees que el equipo está capacitado Para ganar la UEFA Champions League? Bueno Esto es como la Premier ¿No? Creo que tenemos un buen equipo Candidato No favoritos Candidato No favoritos Pero bueno Competiremos Competiremos La Champions más difícil todavía Que la Premier O no Bueno Según se ve Porque la simulación rápida Es que hace mucho daño Pero Bueno Yo creo que Que sí Más difícil la Champions En principio Y hay más equipos De un nivel Alto Aquí Rotación en las mínimas Rotación en las mínimas Chicos Vamos a ver el partido En simulación visual Este contra el Villarreal Va a ser lo último que hagamos hoy Y Bueno Yo creo que sí Estamos Yo creo que estamos bien Esta convocatoria es buena Los jugadores están bien físicamente todos Vamos a por el partido Chicos En el estadio de la cerámica Villarreal Manchester United Debutamos En la Champions Ojo Bruno Como ha encontrado Sancho Sancho con Cristiano Y Cristiano Mister Champions Que hace el primero Ojo Con Cristiano 0-2 Anda Que suerte ha tenido el Villarreal Primera vez que el Villarreal Pasa de su campo Le tapan un tiro parejo Y marca el rebote Maravilloso Y acaba la primera parte Acaba la primera parte Ahí veis Dos tiros y una oportunidad de Villarreal Que ha sido Esta última jugada Ha sido Esta última jugada Ha llegado Ha tirado Y ha marcado el rebote Increíble Pero cierto 1-2 Nos vamos al descanso Con ese doblete de Cristiano Mister Champions Hemos tirado dos veces Sí Sí Hemos tirado dos veces Pero hemos tenido clarísimamente el dominio Y el Villarreal ha pasado Una vez de su campo Y ha marcado Ojo Bruno Y Rashford lo saca A Senjo Ojo Bruno Que encuentra a Cristiano A Senjo A Senjo Tío Oye No me apetece que me marquen En el minuto 92 El partido Vale Entonces Para asegurar Voy a defender yo esto Vale Voy a defender yo esto Con toda la calma Vale Con toda la tranquilidad Para evitar Cositas Que Pueden ocurrir En la última jugada De partido La verdad Ahí vemos Que hemos llegado Al Villarreal Por 1-2 No ha habido goles En la segunda parte Dos oportunidades Para Villarreal Cinco para nosotros Con 8 tiros Y la verdad Senjo ha salvado A Senjo ha salvado Ha salvado A Hat-Trick de Cristiano Ha salvado otra ocasión Por ahí Ha salvado Cositas Bayern 2 Barça 0 Yo flipo Yo flipo Pues nada chicos Con esa victoria Frente a Villarreal En el debut de la Champions Vamos a dejar el episodio De hoy Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Próximamente Mañana Con más Chao Game over Chau 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 Gracias por ver el video.